El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Pagé, ha realizado esta mañana de miércoles una visita a los stand de las distintas asociaciones sociosanitarias de la Feria de Albacete. La primera de ellas ha sido a Esprona, donde su presidente, Lucio Gómez, ha querido agradecer la visita de García Pagé y de los consejeros del Gobierno que lo han acompañado y que se han interesado por conocer el trabajo que desempeña la entidad durante los días de feria. Vamos a seguir trabajando de mano con el Gobierno de la región, como digo siempre, porque tenemos una meta común, que es mejorar la calidad de vida de todas las personas del colectivo de 1.400 personas que atendemos en toda la provincia de Albacete. Yo creo que, además, somos una entidad que generamos empleo estable en la provincia de Albacete y en la capital. Yo creo que como con 600 trabajadores estamos en disposición de decir que generamos y damos puestos de trabajo y estamos para que la provincia de Albacete y la región sea una región donde se pueda vivir y donde la despoblación no sea efectiva. Por su parte, la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha puesto en valor el trabajo que realiza Esprona y ha recordado la firma del acuerdo que el Gobierno regional formalizó con el CERMI Castilla-La Mancha para mejorar el modelo de atención a las personas con discapacidad. Hoy quiero recordar un hito muy importante, que es la firma entre el Gobierno de Castilla-La Mancha y CERMI, que es la principal entidad de discapacidad de Castilla-La Mancha, como digo, este compromiso y este protocolo que se ha firmado para mejorar el modelo de atención a las personas con discapacidad, donde hay unos indicadores muy importantes, que es la sostenibilidad de los centros y servicios, la calidad y el apoyo a los profesionales. Y voy a poner un ejemplo. Ahora mismo, Asprona es un referente en atención temprana, pues solo en profesionales se ha incrementado en los últimos cuatro años un 40%. Llegamos ya a 350 profesionales solo para atención temprana. Yo creo que es un indicador importante de este acuerdo de colaboración. Como digo, es un trabajo para los próximos cuatro años. Trabajar por la sostenibilidad, por la calidad y por el apoyo a los profesionales para mejorar el modelo de atención a las personas con discapacidad. Gracias. 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 ¡Gracias!